¿Qué pasa, monstruos? ¿Cómo estáis? Titanes, cracks, tiranosaurus rex, cazas de combate, genios, magos, no sé qué más llamaros, macuculas, manuchos, río Ferdinand en el Manchester United. Y mientras tanto, pues me voy a ir comiendo un plátano de almuerzo. No hay el platanito. ¿Qué tal va vuestro domingo? ¿Todo bien? ¡Bien! Junicaso 94, se viene a ver el diario de Patricia, un puto amo. Están buenos los plátanos, comemos pocos plátanos para lo buenos que están. Nunca he sabido bien cómo se pela un plátano, porque había como una leyenda urbana de que decían que se pelaban por aquí. Objetivo número uno de la mañana, merendarme un plátano. Conseguido. Objetivo número dos de la mañana, beberme un poco de gazpacho. Vamos a por ello, chavales, que nadie os diga que no podéis triunfar en vuestros sueños. En anteriores episodios, en Sabu Galicia, Twitch. A ver, estábamos en el modo carrera FIFA 21 con el Real Valladolid. Joder, he estado a punto de tirarme un eructo, el eructo de mi vida, con el gazpacho. Está pasando lo que es la vida real, ¿vale? Vamos primeros. Hemos perdido solo un partido, hemos empatado dos. Hemos ganado siete de diez partidos jugados. Goles a favor 17, goles en contra 5, diferencia de goles 12 y puntos 23. Lo que viene a ser la vida real del Real Valladolid, ¿verdad? Siguiente partido del modo carrera contra la Real Sociedad. Ahí vemos la adivinación. Estamos de titulares, estamos un poco cansados. Tenemos 71 de media ya y vamos a compartir delantera con Sean Weissman esta vez. Qué bonito zorrilla, chavales. La gente entrando al estadio. Esta cinemática la verdad es que no la había visto. ¡Viva el gazpacho, coño! ¡Qué bueno está! Cago en la puta. Te lo juro que me tomaba un litro de gazpacho. ¡Que me muero! A ver, tenemos ahí a Olaza. Olaza sabemos quién es, pero el 22... O sea, a ver, no puedo con la vida. No puedo con la vida. ¿Quién es este 22, tío? ¿Quién es este y por qué es capitán del Valladolid? ¿Cuándo hemos fichado a este tío? ¿Cuándo ha venido? Pinta complicado el partido, ¿eh? Es que tío, yo... Lo que dice ahora Sergi... ¿Cuántos con E hay? ¿Cuánta familia con E hay? ¿Cuántos con E se juntan en Nochebuena? ¿Dónde vas? Eso es falta, Arby. ¡Vámonos! Eso es. Descargo yo por aquí. Mira, el centro ahora. ¡Bimba! Bien, 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 bien. A ver, córner... No. Bandita. Digo que si aquí no está para rematar nadie... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Golazo, chavales! Este es vuestro delantero, el Miosi. No se puede hacer más con menos. Fíjate, nos estaban dominando en la primera parte. Llegamos ahora en la segunda. Jugada brutal. Y... Para adentro, chavales. Por cierto, que la he pegado con la derecha. Digo, porque soy diestro. Como la tengo que pegar con la izquierda, vamos, se va a corcos el balón. Me han cambiado, básicamente. Y ni a los 30 segundos de cambiarme nos han empatado, chicos. Pues nada, no se ha podido ganar. De todas maneras, estáis viendo que la posesión teníamos un 32. Y la Real Sociedad un 68. Cuatro tiros de la Real, cuatro oportunidades. Y nosotros, pues dos tiros y uno que he enchufado yo. No se puede hacer más, chicos. Cuando juegas sin ser protagonista, te suelen pasar estas cosas. Que te acaban empatando. Así que el siguiente partido es contra el Athletic Club de Bilbao. Nos ha venido la Real Sociedad y nos viene ahora el Athletic Club de Bilbao. Bajamos del autobús. El autobús, ya sabéis, como siempre os he dicho, que luego acaba jugando en los minutos finales también con el Real Valladolid. Así que nada, encantado de estar montado en un compañero. Y ahí tenemos Salmamés precioso, un estadio al que me gustaría ir, la verdad. No tuve la oportunidad de ir al antiguo Salmamés. Quiero ir al nuevo Salmamés en cuanto esta crisis sanitaria nos lo permita. Así que nada, vamos a empezar este partido. Son camisetas bonitas las de este año del Real Valladolid. No lo voy a callar. Se me hace tan raro ver en el FIFA público, después de todo lo que nos estamos acostumbrando ahora por la tele, a ver los estadios vacíos, a ver los estadios con esos grafismos en las gradas que a mí personalmente no me gusta nada. Los sonidos también de FIFA 21 que me parecen más falsos que un billete de 15 euros. Tengo unas ganas de volver a ver este ambiente. De volver a ir a un estadio. ¡Qué clase y qué categoría tenemos! O sea, vosotros estáis viendo ahí a Samu Galicia y yo estoy viendo a Xavi y a Eñesta juntos en una reencarnación. A ver si podemos rematar. Nada. Medimos un 85, chavales, y no ganamos ni el balón. Pero por aquí... ¡Uy, como nos hemos colado! ¡Uf, qué parada! ¡Qué parada! Me acaba de hacer el portero de Athletic. No sé si será Unai Simón o si han fichado a Coné también en Athletic. Me revienta que no presione nadie. O sea, ¿no os habéis dado cuenta? ¿Cómo puede rematar eso ahí, por favor? O sea, no hay una presión. Masip no sale del área pequeña, tío. O sea, vamos a ver. Eso es un balón para el portero. Clarísimo. Pero clarísimo, además, que es un gol para el portero fácil. Vamos, es un balón para el portero fácil. Mira la repetición. ¿Por qué no sale ahí Masip? ¿Por qué no despeja a Joaquín, tío? ¿Qué engaño es este? ¿Por qué no se está engañando FIFA de esta manera? ¿Dónde va Masip? Empiezan a pasar los minutos, tío. Y poco a poco, pues oye, ya se te va pasando el tiempo y pierdes la oportunidad de remontar. Y al final, pues oye, a mí empatar no me gusta. En el fútbol hay que ganar, que para eso hemos venido, ¿no? Pero... Oye, no sé, tío. Por favor. A ver, ahí no sale Masip. Menudo segundo gol. Nos acaban de cascar, de verdad. Vamos a ver poco a poco la repetición. Fíjate, un balón aéreo dividido. El defensa que no sé hacia dónde despeja. Primero de fútbol. Nunca despejes al centro. Y menos si es un balón llovido, un balón que queda muerto. Y ahí tenemos a Marcelino diciendo, de puta madre, estamos jugando contra cadetes. A ver si me ven. ¡Ah! Era fuera de juego. Bueno, había intentado la picadita, no sé. Tómalo. Eso es. Dámelo, niño. ¡Uh! Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene remontada. Os lo llevo diciendo desde la primera parte. Este partido lo vamos a remontar. Esto lo empato. Como tenga una, la empato, chavales. Se nos va el partido, ¿eh? Se nos va ahí del partido, chavales. Han dado dos de añadido. Es el 93. Terminará esta jugada. Y, bueno, espera, espera. A ver si ahora mismo te da lo que te juro. Mira, tira la fuera, blaza, y ya está. A ver, contra el Atleti. Se viene calendario complicado, ¿eh? Nos ha tocado contra la Real Sociedad, contra el Athletic, ahora contra el Atlético de Madrid. Por eso es importante sumar ahora mismo cuantos más puntos mejor. Fíjate, qué clase, ¿eh? Para tirar las faltitas. Es que parezco Oliver Atom, ¿eh? Parezco Oliver Atom. Soy un superjugador. Arranca el partido, chavales, en el José Zorrilla. La Real Valladolid frente al Athletic. Al Athletic. Frente al Atlético de Madrid. Viene Alcaraz, niño. Fíjate cómo lo juego. Madre mía. Fua, es que no me la quitan, ¿eh? Venga, saca el balón jugadito. Intentamos subir un poco. Roque Mesa la pierde. Y ojito ahora porque puede haber peligro para el Atlético de Madrid. Buen pase que ven ahí los del Cholo Simeone. Kramaric. ¿Quién coño es Kramaric? No lo sé, pero juega en el Atlético de Madrid aquí. Marcos Llorente. Madre mía, que nos va a apuntar, chavales. ¡Bien, Massive! Siempre confiamos en Massive, chavales. Bien, Jordi. Muy bien hecho, Jordi. Siempre confiamos en Massive, chavales. Fíjate cómo le hemos sacado jugada, espectacular. Y ahora, pues, este disparo que nos quedamos mirando porque va genial. Nos está costando puntos Massive en este FIFA. Nos está costando puntos. Soltamos rápido. Eso es. Volvemos a tocar. Vamos a marear un poquito al rival. Dámela. Eso es. Veo a Guardiola. Ya está. Devuélvemela, Guardiola. Si es así. Si el fútbol es sencillo, Guardiola. ¿Cómo fallo eso, coño? Míralo. Eso es. Toma plano. Y dámela otra vez. Eso es. Si el fútbol es sencillísimo, chavales. Y ahora penalti. No, me la churco. Toma. Asistencia. Si es que es facilísimo el fútbol, chavales. Dios temo que estar dando clases en el FIFA, coño. La verdad es que estaba pensando en fumarme ese disparo, pero he dicho, ¿Cómo estás aquí, Guardiola? Solo hay que ser generosos. No todo en esta vida es marcar goles. Para que te den el Balón de Oro tienes que dar alguna que otra asistencia también, ¿no? Pues qué mejor que ser un canterano del Valladolid, primer año que tiene 70 de medio, que optemos al Balón de Oro con 40 goles en la temporada y 27 asistencias, ¿no? Para mí es el sueño de un chaval de las delicias que se acaba cumpliendo levantando un Balón de Oro y triunfando en el equipo de su ciudadano. Arranca la segunda parte en el José Zorrilla. Vamos a por la victoria. Empatamos casi al filo de la segunda parte. Y ahora es el momento de mostrar de lo que estamos hechos. Ahora es el momento de dar patadas y dejar cojos a todo el Atlético de Madrid y de marcar un gol si es posible. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Que somos tres! ¡Que somos tres! ¿Que les podemos reventar? ¡Pero niño, por favor! ¿Qué es que les damos tiempo hasta que se pongan a tomar un café? ¡Uy! ¡Qué diablura! Árbitro falta ahí, hombre. ¡Espérate, eh! ¡Espérate! ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Ay, qué falta, por favor, Albi! ¿Cómo se castiga a los jugadores con clase? ¡Me ha matado al jugador! ¡Ay, qué falta! ¡Qué asesino, por favor! ¿Y qué quieres que haga ahí, Alcá? De hecho, le había pedido Raza para reventarles de ahí, girarme y reventarla, pero si me la pasa ahí, ¿qué hago? Una chilena. Bueno, chavales, pues empatito contra el Atleti. Uno a uno. Nos empezaron ganando con ese gol de Suárez. Y al final, pues oye, les hemos logrado empatar. Dando una asistencia a Sergi Guardiola. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Lo que no sé ya es cómo estaremos en la clasificación. Pero aún no me parece un resultado para ser el Real Valladolid más que correcto frente a un equipo de top Europa. Entonces, bueno, contentísimo. Vamos a por el Deportivo a la vez. Jugamos en Zorrilla. Cada vez que jugamos en Zorrilla, para mí es obligatorio ganar. Y todo lo que no sea ganar aquí en Zorrilla me parece, de verdad, un fracaso. Así que vamos a untarle el morro al Deportivo a la vez. Me la juego desde aquí. ¡Ojo, eh! Que tengo buen disparo lejano y lo uso poco. Vamos, 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 vamos. Pegale, pegale, pegale. Dale, 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 dale. Hay que salir, hay que salir. Ahora sí. Me la juego desde aquí. ¡Pimba! Nada, es que no entra ni un tiro, ¿eh? ¿Y esa triangulación? Es imposible meter un gol. En FIFA, desde fuera del área. Mira, vamos a probar otra vez. Disparito. Fíjate, eh, con el pecho. El primero lo ha pasado, el segundo ya no. Ya lo han parado con el pecho. A ver, hacemos el desmarque plano. No, vale, pues bien, pues nos quedamos por aquí. Y ya está. Si es que para que siga corriendo a mi misma altura y no hacer nada, pues oye, me parece una gilipollía. ¡Pimba! ¡Uf! Nos gustamos, eh. Tenemos una visión increíble, la verdad. Parece que tenemos GPS. Míralo. ¡Míralo! ¡Uy, cómo te la comiste! ¡Uy, qué picadita, por favor! Fíjate la comidita, eh. Digo, la voy a picar ahí un poquito. ¿Dónde ibas ya? Ansía viva que me iba a parar. Me iba a parar todo ya, fíjate. Haciendo así, pues, lo que no te esperabas, crack, era que te iba a hacer esa picadita. Y sin querer te he dado con el bravo en la boca. Desde aquí, mi perdón más profundo a este jugador y a toda su familia. Pero es que, la verdad, le acabo de dar en toda la boca. Pero me parece que te la has jalado. Y tú también. ¡No te creo! ¡Ay, qué golazo, por favor! Puede ser de mis mejores goles en FIFA 21, eh. Puede ser de mis mejores goles en FIFA 21. ¿Me lo explicáis esto, por favor? ¿Podéis explicarme este fenómeno de la naturaleza que tengo en la pierna derecha que mete unas hostias como ruedas de molino, por favor? ¿Pero quién soy yo, Cristiano Ronaldo? He creado a Cristiano Ronaldo sin querer. ¿Pero quién eres tú, chaval? ¿Quién eres tú? Que tienes 17 años de mierda. Es el mejor gol que he metido en muchísimo tiempo en FIFA, eh. Para que veáis también mi nivel de jugar. Pero vamos, un zapatazo desde mi puta casa, la verdad. Es que la he pegado desde los anexos. La he pegado desde los anexos. ¡Míralo, que también sé rematar de cabeza! ¡También sé rematar de cabeza! ¡Uf! ¡Ooooh! Pero es que ya aquí no tengo espacio, tío. Pero desde aquí sí, eh. Desde aquí sí. ¡Uf! Pero qué pierna derecha tengo, tío, de verdad. Pero qué pierna derecha inhumana. Y me he cambiado. Voy a pedir el traspaso, chavales. Yo luchando por el hack-trick y me cambia. A falta de 12 minutos. Estando bien, además. Porque estábamos bien. Qué injusto es el fútbol, tío. Qué poca memoria, de verdad. Pues, chicos. Ganamos este partidazo. Yo creo que va a ser momento de dejarlo ya. Hemos jugado cuatro partiditos. Nos lo hemos pasado muy bien. Somos el pichichi de la liga. Estamos en puestos europeos. Tenemos 17 años. ¡17 años! ¿Quién pillase otra vez los 17 años? Hemos jugado 14 partidos. Hemos metido 16 goles. Hemos dado tres asistencias. No nos hemos lesionado. Somos Chitalu. Somos una mezcla de Chitalu, Robinho, CR7 y Graveser en el centro del campo. Chicos, es que hemos creado para mí el jugador perfecto. Si lo estás viendo en YouTube, pues obviamente dale al like. Suscríbete si te ha gustado. Si no te ha gustado, no me lo digas. Y nos vemos en el siguiente episodio.